¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Esos son amigos nuestros ya, ¿no? Sí. No hay que perder el tiempo. A ver, vosotros sois amigos. A ver, Aaron es amigo. ¡Ey, Burpees, tío! Ven aquí. ¡Burpees, bonito! ¡Ay, qué majo! Me gustaría tener el pelo de las colas todavía más risado. Vamos a jugar al pilla-pilla. Venga. ¡Vamos allá! Vais a parecer un Inetiles o algo. De momento, todos los que hemos hecho amigos nos han parecido un Pokémon nuevo. ¿Qué tal si me traes amigos o algo? Pilla-pilla. Vamos. Va, fácil. Fácil, fácil. Si es que esto... ¡Ey, sí! Me han comido. ¿Es perdido? Sí que eres rápido. Así que tenemos todo al máximo, por lo cual. ¿Pero seguro que contan Inetiles? ¿No tienes nada que hacer? Ahí estamos. Fijo que nos presentan Inetiles. ¡Uuuh! ¡Qué guapo, tío! Ese también me mola. ¿Por qué me molan? Casi todos los Pokémon de tipo fuego. Me molan, tío. Pues bueno, han aparecido Inetiles. El... 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 El logo de nueve colas. ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Uuuh! A ver... ¡Ey, Magma! Aquí está. Bueno, no sé cómo se llama. Realmente se llama Magma. Tú, ven aquí. ¡Magmi! Vale. Blastiken. Dijo que para reunificar el Poké Park era necesario aunar fuerzas con venas a Auriempore. Oye, echamos un pilla pilla. Venga. Si te va a pillar. Y lo tengo claro. Vamos. Te tendríamos que dar... 15 segundos. De ventaja. ¡No! ¡Uy! ¿Cómo corre, cabrón? ¡Ay! Se siente colgado. A cuatro patas se corre más. Deberías probar. Eres una máquina. Seamos amigos. Además, todos de los otros Magmi también serán tus amigos. ¿Ves qué bien? Me alegro, tío. Me alegro. Todo bien. Tope bien. Magmi tenemos a Chatoz, tío. ¡Uy, Chatoz! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal la vida? A ver qué nos dice. ¿Ya le has dado a Blastiken en el mensaje de parte de Venasao? ¿Has conseguido que sus tres hagan las paces? ¡Qué grande! Eres sorprendente. Por mi parte, yo también me alegro mucho. Gracias. El Poké Park vuelve a estar revoso de la actividad. Yo seguiré ayudándote en todo lo que pueda. Venga. ¿Por qué no vas a ir a Charmander a la plaza de Concordia? O sea, que el aproximo que tenemos que hacer es ir a hablar con Charmander, que se ha ido para la plaza de Concordia. A ver. Giodu ya es coleguita. Este lo mismo, Aaron. A ver. Vamos a ir por la cuesta de abajo, a ver. Si nos encontramos algún Pokémon por el camino. Ahí hay un... Mira, mira. Este que lo hicimos amigos, no recuerdo. Sí, es que tuvimos que hablar con él. O sea, imaginaba que era amigo. Es las adivinanzas. Eso, a ver. Una caja. Vamos. Verde. No vale. A ver. Las tortuguitas esas que nos bloqueaban el camino. Seguro que no son amigas. A ver. Por aquí hay una caja. Voy a ver qué hay. Un baltoy. Tío. Mira, hemos encontrado Pokémon. ¿Quién lo iba a decir? Siempre hay que destruir todo, eh. Hey, tío. ¿Qué tal la vida? Rueda, rueda, rueda. Qué divertido, tío. Soy un enviado especial de la zona de ruinas. Estoy de incógnito. Ah, qué bien. ¿Qué? ¿Quieres combatir? Pues claro, tío. Venga, empezamos. No rechazo un combate, eh. Dos barritas de vida, tío. Vas a durar un asalto. Ven aquí. Toma. ¿Eh? Bueno. Es lo que hay. Ven aquí. Toc, 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 toc. Míralo. Uf, que se emociona, tío. Toma. Emocionó. En fin. Listo. Está claro que ha perdido. Eres muy fuerte. Hombre. No dudas. ¿Quiere ser mi amigo? Uy. Yo tenía un desafío con Clydol dentro de poco. Bueno. Ya echaremos otro combate. Pues vale. Ya no salta el Clydol, imagino. Era lógico. Viene a echar un vistazo, eh. Con los pocos ojos que tiene, ¿no? Oh, míralo. Se nos ha salido en la boca aquí. Eh, tío. ¿Has venido a por mí o qué? A vengar a tu hermanito. Blasicent te ha dado un fragmento del prisma celeste, ¿verdad? Sigue el camino que te dice el corazón. ¿Quieres combatir? Sí. Espero que seas mejor que tu hermanito. Tres barritas. Bueno. Imagino que tampoco le afectaré el radio, pero vaya, pero van así a... Aunque sea para tontarlo. Nada. O vale. Un par de... De sprints. Fácil, tío. Fácil, fácil. Otro amiguito. Vaya. No se te da nada mal. Ha sido un combate de los que hacen historias. Sí, sí. Por tu parte, seguro. No me extraña que seas amigo de Baltoid. Hasta la próxima. Pues ya tenemos otro amiguito. ¿Cuántos amigos tengo ya? Madre mía. A ver, tus amigos. Tenemos... Ah, que lo pone ahí. 108. Hostia, pues ya no nos quedan tantos, ¿no? Son 193. Bueno, sí, no nos quedan tantos. No nos quedan 80 y pico, amigos aún. A ver. Eh, tíos, tortuguitas. Tengo trabajo para vosotras. Venid aquí. A ver, ¿quién quiere pelear? Tú. Tú mismo. Eh. ¿Por qué no queréis pelear, tío? ¿Sabes una cosa? Últimamente el magma bulle de modo bastante violento. Parece que las fuentes termales vuelven a brotar a causa de las ilusiones. ¿Te apetece un combate? Venga, tío. Cuenta todos. A ver si así sois un poco más duritos. Pues vamos allá. Oh. Fasa Furious. Ay, tío. Oh, dios, tío. Ha aumentado la velocidad. Toma. Aumenta eso. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Ay! Venga. ¡Ah! Había que probar. Toma. Cabezazo. Eh, eh, tranquílico, eh, tranquílico, hostia. Qué humo son esos. Bueno, me has ganado. ¡Espera! ¿Acaso eres tú el Pikachu que ha estado por la zona cueva? Mi amigo Ductrio me ha estado hablando de ti emocionado. ¡Ah! Llegamos al corazón al Ductrio, eh. Se ha enamorado. Lo siento, Ductrio. Soy de otro. No puede ser. Lo nuestro no llegaría lejos. A ver. Por nada, por aquí. No veo novedades. Nada, no hay novedades. Vamos a abrir más cajitas, a ver. ¡Guay! A ver, no tengo nada. Por aquí. ¿Dónde estás? ¡Rápidas, tío! Igual no está por aquí. Igual está en otra zona. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido eso, tío? Cabrón. ¿Qué coño ha sido eso, tío? A ver. Pues no hay más. ¿Puede ser eso, gente? Espera, Ninetales no lo hemos hecho, ¿no? Ay. Se me ha olvidado Ninetales. ¡Vamos, tío! A ver si hay suerte. Y nos saca algún Pokémon nuevo. Vale. La Ziken ha decidido a unas fuerzas con venas a alguien polio. ¿Cómo? ¿Quieres jugar el Pilla, Pilla? Sí. Me parece bien. Empecemos cuando gustes. Pues cuando gustes, tío. ¡Oh, qué guapo! ¡Vamos, Pikachu! ¡Pillale, pillale! ¡Hostia! Vale, vale. Otro que se tira pedos. ¡Ay! Ven aquí. ¡No, vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Uf! Le hemos esquivado a esa última por poco. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Eres realmente veloz! Por eso los Gulpies no han podido contigo. Llámame si necesitas. ¿Hasta otra? No, te llamaré. Calme, tío. Calme. Pues nos quedan 10 minutos aún, tío. Y ya nos hemos hecho amigos de toda la zona magma. Interesante. Pensaba que habría más Pokémon. ¿Eh? Una caja. Vamos a abrirla. Pero nunca se sabe. Sí, se sabe. Una valla verde. ¡Eh, feos! Bueno, vosotros ya somos amigos, ¿no? Sí. No, no quiero combatir, tío. Lo siento. Espero que no necesite combatir con Pokémon repetitivamente, ¿no? Aunque sean de nuevas zonas. No, no quiero jugar, gracias. No lo sé. Espero que no. Es que quizás si peleo con uno de estos... A ver, espera. La lista de amigos. A ver cómo está más o menos. Porque digamos que van por orden un poco. Y listo lo he visto. Me faltan algunos. A ver. Aquí empezaría la zona fuego. Bueno, hemos hecho bastantes amigos, la verdad. Tanto que cabe... Hemos hecho muchos amigos de la zona. Pero claro, se me ha hecho cortito. Pues nada, vamos a hablar con... Con Charmander, ¿no? A ver dónde podemos irnos. Aquí. ¿Dónde está? Aquí está la vagoneta, ¿vale? A ver, pero vamos a ahorrarnos tiempo. Porque hay que pasar por la zona cueva y todo. Así que me voy a... Al taxi. Vamos a pillar taxi. ¡Eh, taxi! Ven aquí. Espera, espera. Una caja. Vale. Ya está. El problema ha resuelto. Habla conmigo, tío. Bienvenido. Te llevo a donde quieras por 20 vallas. Vale. ¿A dónde quieres ir? Pues a la plaza de Concordia, de momento. Porque, visto lo visto, no creo que haya más Pokémon en esta zona. Si no, ya volveremos algún día. Agárrate que nos vamos. Ya sabéis que yo voy a hacerme amigo de todos, todos. Vamos, así que sea como sea, los encuentro. Pero ya veremos. A ver, que tiene... Uy, han aumentado la choza ahí. No está mal, no está mal. ¿Y Charmande quiere hablar con nosotros? Vale. Ya volvemos a estar los cuatro juntos, como siempre. ¡Qué bien! Pikachu me dijo que estabais en la plaza de Concordia. Mira, mira. Estoy construyendo una casa para hacerme amiga de todos los Pokémon del Parque. ¿Has reparado el polvo aéreo estático? ¡Qué bien! Suele quincharlo con aire caliente. ¡Qué bien! Charmande se encarga de eso. ¡Lol! Casualidad. No encontramos un clave, tiene que ser Pikachu. ¡Cómo mola! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Pues no habías arreglado él. Por favor. En fin. Esto no pinta nada bien. Tiene un agujero. Pues vamos a buscar algo para taparlo. Con lo grande que es el Poképad, seguro que encontramos algo. ¡Ánimo! No costará nada. Hola. Chato. Siento molestarte justo ahora, pero te traigo un mensaje de Mew. Lo que Mew ha dicho es, cuando reúnas todos los fragmentos de Prisma, tráemelos a la Atriz Celeste. ¿Lo has entendido? Será el plan, ¿no? Hasta el momento. Ah, Mew ha venido. Si eso es lo que ha dicho Mew, entonces su sueño no era solo un sueño, Pikachu. Pero, ¿dónde está el Atriz Celeste? La verdad es que yo tampoco lo sé. Creía que eso del Atriz Celeste no era más que una leyenda. ¿El Atriz Celeste dices? ¿Quién nos habla por ahí? ¿Por qué no se lo preguntas a mis maños en la Zona Encantada? Oh, mira, Misterius. Si hay alguien que pueda saber algo acerca de la leyenda del Atriz Celeste, esa es, sin duda, mis magios. Lee muchísimos libros y es como una enciclopedia parlante. Si quieres ir a verla, está en la Zona Encantada. A ver si sabemos cuál es la siguiente zona. ¿Qué mal rollo? Fantasmitas, ¿no? Fantasmitas de averiguar. Duskulls es el guardián del portón. Si quieres entrar, habla con él. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Oh, tío, ¿dónde está Rápidas? Me dijiste que estaba en la Zona Magma. Has estado en la Zona Magma, ¿verdad? Aunque está llena de Pokémon muy fuertes. Como tú también eres muy fuerte, voy a enseñarte la técnica del Sprint Doble. Pero no tenemos que hablar con un Rápidas. No, no lo estoy. Pues eso. Igual solo tenemos que hablar con su hermano, no lo sé. Sprint Doble. Ah, ¿y no me cuesta vallas? ¡Gratis! ¡Gratis! Increíble. No me lo creo. Ahora ya puedes usar Sprint Doble. Gracias, tío. Vale. Cuando termine, para alargarme. ¿Tú? No me quieres enseñar nada. No vale. Pues, ¿en qué invierto yo ahora mis vallas? Nada. Va a haber que hacer... Invertirlos en bolsa. A ver. No pillo. ¿Qué diferencia hay con antes? Que puedes correr todo el rato, si le das muy rápido. No sé, tío. Yo no veo ninguna diferencia. A ver. ¿Dónde está la zona encantada? Espera, primero vamos a subir aquí a la nueva choza, ¿eh? Seguro que hay ahí algo nuevo. ¡Ey, tío, chicoñito! Vamos para arriba. ¡Ey, mira, mira! Pokémon nuevo. Mr. G. ¡Qué bien que hayas venido! Mi mechirro. He investigado muchas cosas sobre ti para poder limitarte. Vamos a ser amigos. Muy bien, tío. ¿Te cuento alguna? ¿Sobre qué quieres saber? Megarretos, favoritos, desafíos, historias, vallas, nada. ¿Vallas? El número de vallas sostenidas hasta el momento es... ¡14.600! ¡Uh, loco! Vale, o sea, ese nos da un poco los datos sobre la aventura, ¿no? Interesante. Vamos al siguiente episodio. A ver, ¿qué hay? ¡Ey, hay alguien en casa! ¡Hello! 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 ¡No hay nadie en casa! ¡Hello! ¡Hola! ¡No hay nadie en casa! Vale. ¿Y para qué? ¿Para qué este nuevo pisotea? Bueno, nos ha salido un nuevo Pokémon, ¿no? Pero... ¿Qué hay? Pues nada. Me piro. Vámonos a la zona encantada. ¡Fuck! Lo he visto, he visto aquí al tío. ¡Ey, tío! Aunque a ver, casi llevo la... Los 20 minutos. Así que no sé si hacerlo, acortarlo un poquito al vídeo y dejarlo así. Llevamos 20 minutitos, así que... ¡Vamos a cortar, gente! Además, así no tengo que continuar la aventura. Me devuelvo a los mega retos de... De la zona magma. Y... Los completo, ¿vale? Los de Blasiken y los de la pedonza. Ya sabéis, los auto de choque. Y así voy avanzando algo, ¿vale? Pues eso ha sido todo, gente. Espero os haya molado. Espero os haya gustado. Espero os haya servido. No os ha servido de nada. Ya lo sé. Pero eso, que os hayáis divertido. Aquí con la aventura Pokémon, que está muy entretenido el juego. Y nada, yo os dejo con... ¡Ey, Macarena! ¡Ah! Pues eso. Darle a me gusta. Para arriba. ¡Hostia! Pikachu. ¡Bah! ¡Cabrón! ¿No te quieres despedir o qué? ¡Despídite! ¡Venga! ¡Bye! Pues eso. Darle a me gusta, favoritos, suscribiros, comentaros lo que queráis comentar. Y mira, Pikachu se despide. ¡Venga! ¡Hasta otra gente! ¡Chao! ¡Gente!